Yo, 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 yo Le ponemos a dormir, le ponemos a dormir Todos una party, la tengo hoy viendo el link El traje de una amiga que suelta al fin Tengo una memoria que por la noche sale en la cortina Todo me queda bien, parezco un moniquí Dice que le gusta mi piercing de la nariz Dice que le gusta o no, el ángel Entonces, ¿por qué se asusta? Dicimos dos veces y se queda el culo Dejo menor que por dinero, salen y te buscan Y si hablas de más, te pongo a dormir Y si quieres hacer la vuelta, te pongo a dormir Y ahora estoy con Krook en el estufo, estoy haciendo gira Y damos la vuelta, tú como cabrón, no saco el ranch Tengo a tú, bebiendo lina, ella sé que es mala Y nunca a mí me tiene envidia, me mira como a la cara Tengo a mi puta en diseñadora, mi ho sí que es cara ya Me ponemos a dormir El traje de una amiga que suelta al fin Tengo una memoria que por la noche sale en la cortina Todo me queda bien, parezco un moniquí Dice que le gusta mi piercing de la nariz Yo me estoy tomando droga, puta, sigo en la city Esa puta sabe que yo estoy fumando kiffy Esa puta está diciendo que yo soy un malo No me jodas, puta, yo sé que no soy un santo Estaba en ayunas como en Ramadán Cuando estoy con mis hermanos juntos, talibán Esos tontos no saben, nadie quiere ni investigar Puta, así como Jesús, vi una estrella brillar Tomando santo, dicen que no saben Sé que esa puta dice que soy malo Estoy haciendo mojón y déjale un rato Tu puta me llama, que eres mi rato Y siempre, polo, no voy a decir Todos los que me tiran, me llaman, se ofenden Desde que desprendo a personas que dicen Que me quieren, baby, eso es fake Ribotril en gota y mariputa, yo voy a fumar Todo este drift, te lo juro que lo vas a notar Yo vengo a otro planeta, puta, como Superman Tu puta se da rodillas y yo la pongo a chupar Si esa perra está muy rica, me la voy a quedar Estoy contando money como si tuviera navidad Ese pussy está inventando, solo quiere ganar Puta, yo sigo en la mía, no vengas a molestar Liga para perra mía, soy la nueva droga Me siento como atreva, celebro con la copa Me está narrando y no es en copa Aún me pido otro volumen y ya Y le digo wow Sé que en el fondo había fina barriga Tratino allá, otro Pac-Man Rapa roneo y me echó a volar Rapa roneo y me echó a volar Liga Ella dice que le gustó Fumando la sasa tú la hueles de mi vuelto Los dedos van para abajo, si los pinas vienen rosas Ella quiere estar conmigo pero estoy jugando a uno Baby yo trabajo pero nunca en oficina Naga pedo y contando coron, yo soy Rafi Pina Coron, yo soy Rafi Pina Sip, salen to the fiends, while the niggas in Berlin Grippin' on that beat, question the world on that beat Pagin' all that fuck, cause the niggas siguen things Cause the niggas siguen things Call the people, I am gone, let it sing Trappin' on these drugs, gonna bury on my feet For the money, for the blood, and I love this pill thing Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hello, baby, Owen,훈 Como la guitarra rendi om The Alice in Hello, baby, Owen,훈 Hello, baby, Owen,훈 Hello, baby, ihm Fíjate con el pintor en un colacín Te ponemos a dormir Es una party, la tengo espiando al límite Trae una amiga que es un doggy Tengo un menor que por la noche sale en la partida Todo me queda bien, parezco un moniquín Dime que le gusta a mi piel, siempre es la nariz Segunda forma dura, sorrida, nigga Regreso en esto, a mi piel, siempre se me, siempre te deales Yo, 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 Aiges a que a un dog Es una gente, 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 gente No, yo